Guárdame, oh Dios, porque en ti hay que encierro. Oh, alma mía, dijiste a Yahweh, tú eres mi Señor, no hay nada para mi bien. Fuera de ti, para los santos que están en la tierra, y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Yahweh es la porción de mi herencia, Yahweh es la porción de mi herencia. Yahweh es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron, en lugares deliciosos. Y es la hermosa heredad que me ha tocado, bendeciré a Yahweh que me aconsejan. Aún en la noche me enseña mi conciencia, a Yahweh puesto siempre delante de mí. No seré conmovido, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará conciadamente, porque no dejarás mi alma en el peor. Ni permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Son delicias a tu diestra para siempre.